En un mitin realizado en Miami, la posiblemente confirmada candidata a demócrata Hillary Clinton había anunciado su compañero de fórmula, el senador por Virginia, Timothy Cain. Esta chapa presidencial será presentada en la próxima competición demócrata a realizarse en el centro Wells Fargo de Filadelfia entre el 25 y el 28 de junio.